¿Qué? Yo no pensé que me iba a ganar un video. Laura. Y el público te aplaudió cuando dijiste que se va a gastar el dinero. No está descuento. No, no, no. ¿Qué dice esto? ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Laura Bozzo y a Susana consolándola. Y es que Laura está muy triste porque dice que nuevamente la volvieron a nominar demasiado. Y es que pues básicamente eso ya se sabía porque es la que causa mucha polémica, muchos enfrentamientos dentro de la casa. Y obviamente es lo que le da rating a este programa. Por otros lados Susana está muy feliz porque literal ella fue eliminada pero Zeus decidió utilizar el poder de la vida extra para regresarla. Entonces ya la tendremos unas semanas más. Dentro de la casa mínimo una. Y pues déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esto. Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. 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 Gracias.